Vamos a continuar inmediatamente con la... Ah, ¿verdad? Vamos, Clarita. La tómbola. Clarita me sigue... Ay, espérate. Gracias. Iván, nuestra quinta participante en esta gran... Nuestro quinto. Nuestro quinto, sí. De pequeños, grandes talentos. Ay, nuestro quinto. Ismael Rodríguez. Ismael Rodríguez. ¿Dónde está? Eso, venga, Tegre. Ay, qué lindo. Ven por aquí. Es un jovencito no vidente que emocionó muchísimo en sus primeras participaciones y pasó a la final en base a su talento. A su talento. ¿Cómo te sientes? Bien. Vamos a ver su testimonio. Yo soy... Mi nombre es Ismael. Quiero ganar este concurso. Gracias a Dios, porque estoy aquí. Mi familia me apoya. Gracias, Iván Ruiz. Y no nos podemos parar. Tenemos que seguir adelante. Yo soy un niño cristiano y sigo a Dios. Y le canto a Dios. Por las calles de la nación se ven rótulos en gran cantidad. Yo espero de este concurso una gran satisfacción y crece el canto. ¡Vamos con Ismael Rodríguez, tiene 10 años. ¿Va a cantar? Ya basta de peleas. Ya basta de peleas entre hermanos. Ya basta de vivir en mi estado. Y no... No. 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 Pero Jesús nos dijo en su palabra Si alguien quiere ser grande en mi reino Se tiene que humillar como es ser Hay que saber amar al enemigo Hay que saber abandonar el que nos quiere Debemos de luchar por la verdad Y su justicia sí, viviré en mi paz Así debemos perdonar como el nos duele Así debemos perdonar como el nos duele Sus padres que están aquí también son novidentes O ciegos La palabra correcta es ciegos Y realmente yo insisto que solo con el corazón se puede ver Lo esencial es invisible Adelante Gracias Iván Cada vez que yo escucho a ese niño cantar me emociono muchísimo Tiene un talento muy grande ¿Tú crees eso Sofía? Sí ¿Te gustó? Sí ¿Y a ti? Pues fascinante Este niño tiene pero mucho talento Sí Genial Para mí un palo Un palo Bueno vamos a pasar con Alvin Quien va a estar conversando con los padres Muchas gracias Laila Ahora estamos con los padres de Imael ¿Qué opina el sector acerca de su talento? Es una persona muy especial Ismael canta desde que tiene 5 años Realmente en la iglesia porque somos personas cristianas Yo me siento muy agradecida de Dios por el hijo que me ha tocado Porque gracias a él podemos mirar con los ojos del arma Aunque los ojos físicos no estén Y gracias a este concurso porque ha abierto las puertas Para que muchos niños muestren sus talentos Muchos niños piensen en algo importante Gracias Está bien Ahora seguimos con Iván Yo solo digo que vale la pena Vale la pena esto Hay mucha desigualdad allá afuera En la sociedad Y de alguna manera este espacio que abrimos Permite esa oportunidad De que vengan niños como él Y como todos los que están aquí Los que han pasado A mostrar y demostrar su talento Maestro Ramón Orlando yo quiero su opinión La tía Ah que hable yo Mira Maestro no puede hablar porque ha estado muy emocionado Este me encanta cuando escucho siempre a Ismael cantar Porque canta con el corazón Y para mí lo más importante Tú puedes tener una voz espectacular Pero si es como paloma que se la lleva el viento No me llega Pero la voz de Ismael siempre me llega Y vuelvo y digo una y otra vez Y hay que nombrar mucho a Iván Por el trabajo que está haciendo Dios Con estos chicos La gloria es de Dios La gloria es de Dios Es cierto Así es que ánimo A todo el que está cantando Aquí lo está haciendo Espectacular Así es Absoluta Absoluta de Dios Y él lo sabe Él lo sabe El mundo Adelante Laila Vamos Ah no Vamos con próximo participante Elizabeth Ah la puntuación Es que Ay entiéndame Señor mayor Con tantas emociones Vamos a ver la puntuación A ver Y Omari 4, 8 Y 5, 13 Y 4, 17 21 Y la banda Gracias Formidable participación De Ismael Rodríguez De solo 10 años Repitan mucho Juan María Yo quiero una prosa tuya A propósito Juan María también es ciego Que es la palabra correcta A veces cuando decimos ciego Creen que es despectivo jamás Lo incorrecto es no vidente Porque realmente Ellos si son videntes Pero La palabra correcta es ciego Juan María Como tu Harías Desde tu punto de vista Lo que tu acabas de vivir De verdad Que emociona Ese canto de Ismael Y a través de su canción Claro Nos enseña a ver Anda Sí Ay Gracias Y a través de su canción